Vale, re mendejo, re inucla, profesor, putricidio, vamos a jugar con el profesor, que aún no lo he probado, y carcelero, carcelero lo probamos y no me gustó mucho, vamos a jugar con el putricidio, a ver que tal va, por cierto acaban de subir, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, la nota del parche, por lo cual ahora en un ratito son actualización de estadísticas de colegas, por lo que estoy viendo, o defectos, está bien que han tardado una semanita, vale, en meter, únicamente en hacer ya correcciones, ahora subiré, ahora yo entiendo que esta seguramente sea la última partida que juguemos, y ahora os grabaré vídeo comentando un poco los cambios que han hecho, vale, invoca una creación no muerta en la teoría, poder de héroe fabrica un bicho de estos, voy a llevarme este, siguiente turno subimos tus enemigos no tendrán piedad mal ay 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 vamos a hacerlo así vale, ya el siguiente turno subiremos poder es ilimitado, tu voluntad es inquebrantable 62 empatar, 37, todo depende de quien pegue primero, vale vale no he probado este todo ya eh, bueno, acordaros que este, transforma nos en viro de avena o el murlo del vivo ni de avena o hasta la delante vale, vamos para arriba, vale vale, nos quedamos aquí para pillarme este y este posiblemente así deberíamos las creaciones estas de momento que se esperen, congelamos aquí la carne te maldice, pero sigues ganando poder no no lleva ese venga limpiame uno limpiame uno limpiame uno limpiame uno cabrón limpiame uno tío disfrutas de la violencia congelo jaja la suerte esta depilado siguiente turno, casi seguro que me saco la puta creación esta, vale nos sacamos esa vendiendo esto, apuntándonos alguna cosita en principio esto va a costar o 7 o 8 por lo cual, siguiente turno o me la llevo a pelo o me tocará vender este tus enemigos no tendrán piedad nada, esto nuestro nos vamos a sacar esto y no vendemos nada hay colegas que yo creo que cuanto antes lo saquéis, mejor que mejor jajajaja Vale, último aliento y poco de la creación No muerta, aleatoria Siguiente turno nos vamos para arriba A ver que saca Últimamente al barro cada dos más solo uno muerto, aleatoria Pues no va a haberlo muerto, aleatoria Joder, que mal Vaya, se saca tan último Vale, nos mete 8 de daño este tío Nos manda el pozo De momento esto lo aguantamos Vale, vamos a dejarlo De momento así como está Infunde miedo en sus corazones No para darle ataque a este Este se ha ido para arriba Y en ese caso puede ser que aún me espere para este triple Un asalto inútil Un asalto inútil Nuestra colaboración tiene potencial Robot no muerto Siguiente turno Podría volver a subir Si me llevo a este Listo Vale, siguiente turno Vamos a hacer el crazy 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 Que va a ser Subir, vender y pillar Ojalá Y ojalá aguantemos Todo depende del daño que me haga Ojalá no me haga mucho daño Porque si no, si que puedo hacer Si me dan ya de ahí Ehmm El mejor maldito no muerto Que es el que va El que tiene interacciones con los últimos Osea con los real hacer Podemos volver Si no No me la estoy jugando mucho aquí Si me meten una hostia muy grande No creo que pueda hacer eso tío Vamos a ver si este no me mete una hostia muy grande La cosa es que se enfrentó al más tocho Que lleva este, este Lleva mejor ese pirro Ah, 78 Pero ahí me da Este lo está Vale No, aquí No Se aguanta chicos, se aguanta Le voy a sacar este pero tenemos Chicos, subimos para arriba Bueno, no me pueden matar de momento Así que Razor se sube para arriba Se saca de un envidio de nivel 6 Que espero que sea un pro muerto Si no estamos jodidos Pensad que cuanto más alto ya tengo esto Ya vamos a empezar a jugarlo Que todos Que todos los que se opongan a ti Caigan destruidos Me he dado que va a entrar más top Pero no me va a meter 15 Vale, toma tu moneda mortal Voy a invocar refuerzos Eres un cabrón Eres un cabrón, tío Eres un cabrón, maldito juego Si al menos subiese un burlo Jugaría esto, eh Pero esto no me jodas, tío No he subido para arriba para esto, tío Por la justicia No he subido para arriba para esto, tío Vamos a dárselo a este Siguiente turno habrá que usar una creación Que me están dando las ganas de hacerlo ya Y vender estos de aquí Pero bueno 15 y 8 no muertos 4, ¿vale? Yo quería llevar Sacarme la ventaja del epirro bueno de nivel 6 No de no muerto Pero al parecer no va a poder ser Y con esto todo va ganando, tío Por eso va ganando Y acá con esto vaya todo Pues esto nos mete 15 Casi un tiempo, tío Con esto va ganando A ver que nos sacan No he visto que nos han sacado No he mirado a tiempo 15, ¿vale? Sin contar Estas son 15 Vale, he cruzado el poder de lo ya No me la puedo jugar a 11 Añade una moneda Puedo aplicarle veneno Pero esto prefiero la moneda Otro renacer a uno muerto amistoso Puedo renacer a este Contrata a algún infeliz ¡Venga! ¡Gracias! Vale, vamos a dejarlo esta vez así No muertos 3 Puede ser que lleve una mesa o dos Pero bueno, vamos a luchar a ver que no la lleve La muerte te llama ¡Protégete de sus gritos! Vale, lleva este... No, esto es nuestro, creo yo, ¿no? Bueno, no es 100% nuestro 59 para nosotros, 29 para él No se ha podido, vamos a ver... ¿Disfrutas de la violencia? Elemental, eh Pues nada, tío ¡Ostia! Puedo darle, ¿no? El puto veneno, ¿no? Que tenga el sigilo Vale, me ha asustado Vale, vamos a ver Este tío va Elemental Entiendo yo que este aquí primero Eh, sí, bueno Este o este Este ve aquí primero Esto es aquí de los últimos Este después aquí Solo que puede ser que este coja a provocar Si coja a provocar es una putada Y este aquí Va Elemental 2 Entiendo yo que va a haber enviros tochos Que se pueda aguantar Pues con suerte, sí Pero Con mala suerte, no Vale, si va a dar un poco Si va a dar un poco ese pirro Podemos Nosotros, ¿no? Eso se ha sellado Chicos, me va a ganar este Tengo esto Mato que lo vaya a sacar Me queda uno Los niños irán subiendo Glorioso Un asalto inútil Hay pocos logros mayores Que este Pero tengo que merecer A un no muerto amistoso La cosa es al cual A este me la va a traer floja Si no lleva el veneno Si insistes Lo retiro Vale, llevamos la mesa Ahí una de mierda Este tío lleva murlos 7 Por lo cual Ya depende De como los cabrones Vayan pegando Vale, voy a dejarlo así Deberíamos de congelar Para este Vamos a congelar Para este Porque tengo este Y tengo este Si no Yo no tengo esto Yo me aclaro Tu actitud Despiadada Vale, lleva Un veneno Dos venenos Esto también Esto flojito Lleva unos cuantos flojitos Lleva casi todo con veneno Vale, viene ahí Noventa y pico para mí Me dice Siempre Dime así Me lleva mucha mierda Esto Qué pena que no Llevemos Tío En En El Llevaro superior Tío Aquí Da igual Si este es el flojito Este es el que le va a dar al muerto Pero Me tengo contra esto O sea que Y ahora me tocan Contra los tochos Que es que Estos van No muertos Pero estos van Bien Bien muertos Es que estar ahí No me va a ayudar mucho Pero más adelante Seguramente Sí La cosa es que Esto no habrán dejado nada Esto no han dejado nada Para el Tito Razador Exacto Vale Toma tu moneda Mortal Cabalga O muere Vale Este lleva No muertos Cuatro No tenemos ni idea Porque llevará también Mierda Vale Si va no muertos Cuatro Llevará Pues Mantida El de Roix Y esas cositas Entiendo yo Este perdió Contra el otro Es que no me tengo Ni información De lo que lleva Este tío Por lo cual Este que le va a renacer A este O a este Espero que a este Y yo entiendo Que uno de los tochos Habrá que dejar Lo de los últimos Lo voy a dejar así La carne te maldice Nada Lleva esto Lleva el sucio No lleva el sucio Pero lleva esto O sea Lo que pasa es que llevo esto Ahora es que saca la mierda Ahora este Que también tiene una mierda Esto ya está Bastante Buffa este Y este Cuanto le dio Once Vale Cuanto le hizo Le hizo Once No muertos Va a llevar Va a llevar Va a llevar el mix Puede ser que lleve un mix Tío Le hizo daño El muerto Le quitó armadura Se va para arriba Deberías reclutar Esmeros General Ya no sé cualquiera Tío Mejor que este Ya Casi que Casi que cualquiera Este Este habría que seguir Aguantándolo Creo yo Nada más es que Tiene tanta Puta salud Que vamos Que si me Mata Me mata Seguro Una de las cosas Es que llevamos Mucha mierda Este que le va a dar Renacer A este Porque todos Tienen renacer Llevaos provocar Vale Vamos a dejarlo Esta vez Así Va tirando Con esto De aquí Vale Lo he cogido Veneno Vale Puede ser Que va con este Con este Este no lo sé Para nada Aparte Bueno Aparte De este Si que le sirve Si Dale Mientras este Siga De un montón Me saque Vale Ya Eso ha quedado Fuero Vale El siguiente Es el equipo Nuestro Este Pero este Tiene esto Creo Si pega muy mal Espérate Que ahora No me están pegando Muy bien Que digamos Nosotros Pero si Ahora este Si Ahora si Ahora 100% Lo saca con el veneno Y todo Tío Que fuerte Vale Vale Pues Lo vamos a poder Aniquilar Lo digo Porque El El Barón No le sirve De mucho El Barón Con un Almirante Y el Otro Está Ciclando El Otro El 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 solo que ahora sí que sabemos lo que lleva el tío a ver das guard quítate que no me están siguiendo a la leyema el provocar con veneno va a cambiar la mesa pero cada cambiarla el va tirando del titus más el no muerto de nivel 6 con el renacer para volver a sacarle y va tirándole con el almirante y el 6 3 que es muy malo tío que tiene no le va a sacar una mierda entonces yo quiero quitarme su 5 11 para yo quitarme su 5 11 es dejar igualmente este yo le saco más provecho a este en principio que a él llevando esto tu actitud habrá cambiado ay 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 pegan tu primero pegan tu primero pegan ay 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 no 27 para nosotros me da un noventa y si ala pues espérate porque ahí sí que me ha liado bien ahí sí que me da le ha liado bien tenemos este por suerte pero ahí sí que me la ha liado bien hermano es verdad que no limpia también su título y eso que él es que el almirante no sé por qué le ha sido mandato para este tío ya llevando este y este es casi imposible pues tío esto está muy roto yo sí que me he dejado mucho tiempo pero al final el colega con renacer dorado se va sacando mucha mierda y eso que aquí no hemos ido con la típica combinación esta de los cojones del maldito no muerto de nivel 6 que yo siempre odio que siempre que me enfrento no muerto lo primero que hago es y mirar a ver si tiene en la mesa porque da igual que tenga unas estadísticas super baja si lleva renacer y si lleva eso plum 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 se empieza a bufar tío y ya me desespera pero incluso yo llevando burlox 150 vale veo ese birro ya me acojono veo las estadísticas veo 20 por ciento para razón 60 para el oponente dios joder macho ya empezamos como siempre pero bueno el colega primera vez que juego con él con el computicidio desde que metieron los colegas y el colega me parece bueno pensar que cada vez que te vas que vas subiendo de nivel se va mejorando lo que te puedan dar del colega y así le da renacer pues está bastante ope pero no nice